¿Qué es el deporte? Llegué al tiro porque mi hermano estaba buscando hacer algún deporte. Mientras que él tiraba, me ofrecieron tirar para no aburrirme. Y me encantó, no me fui nunca más desde ese día. Mi hermano sí, este deporte no es para él. Y yo me quedé. Lógico, estas medallas no son solo mías, son de todo el equipo y de todo el tiro, de mi familia, de toda la gente que siempre nos apoya. Creo que son fruto del trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años. Tuve el honor, si se puede decir así, de traer la primer medalla de oro en categoría mayor individual para mi club. Así que muy contento. Me han cambiado cosas de la personalidad. Yo considero que he bajado bastante la euforia que cargaba antes de llegar acá. Creo que ahora soy mucho más metódica en un montón de cosas, mucho más organizada. Y eso está buenísimo. Mantener la cabeza fría y la ansiedad baja todo el tiempo, creo que eso es mucho más difícil. Gracias.